Una joven de apenas 21 años de edad fue encontrada en el interior de su domicilio ubicado en Ciénega de Flores con diversos golpes, heridas y manchas de sangre ya sin vida. La víctima, identificada como Brenda Carolina Contreras Torres, estaba en uno de los cuartos donde fue hallada por su madre, su hermana y un cuñado, mientras la policía trata de localizar a la pareja quien es considerado el principal sospechoso del crimen.